¿Qué onda amigo? Pues en esta ocasión te traigo algunas dudas que me están preguntando en el video corto que subí de cómo ganarte el Nitro gratis Y pues bueno, sé que mucha gente tal vez no va a querer entrar porque piensan que tienes que registrar en una página turbio o algo así Y pues no, o sea, como pueden ver, es una página oficial de Epic Games, aquí pueden ver el link, pueden ver que es totalmente ilegal Y pues aquí mismo dice, ganen las recompensas en el juego Estas son recompensas por los dos emoticonos que tenemos en la parte de aquí, pero si le bajamos, obtengan Discord Nitro Todos los participantes que cumplan con los requisitos, bueno, mucho texto, no sé qué, no sé qué, no sé qué Y para cumplir los requisitos los participantes deberán participar en la tabla de clasificación y juega al menos una partida de batalla campal en modo clasificatoria o modo sin rango O cero construcción en modo clasificatoria o sin rango, o sea que pueden jugar con construcción o sin construcción, pero tienen que jugar una partida La verdad es que es bastante sencillo participar en esto Y pues está el bot que tengo añadido en mi Discord, pueden ver que es el mismo de Fortnite, o sea, es el oficial por así decirlo, o sea, es el bot que te proporciona el mismo Fortnite Aquí están los diferentes tipos de marcadores, el diario, semanal y el de temporada Así que esténse bastante tranquilos por si tenían duda de al qué registrarse y cómo se usa, pues es bastante sencillo también La verdad es bastante intuitivo, solo le tienes que mostrar aquí en mi tabla de clasificación Y aquí te va a aparecer este mensaje, va a cargar y te va a pedir que te unas A mí ya me sale publicar tabla, pero a ti al principio te va a pedir que te unas, así que no te preocupes, nada más le das en unirte Y ya con eso estarías dentro Obviamente voy a decirte otra vez que los requisitos es jugar una partida Solo tienes que hacer eso, jugar partidas de Fortnite y ya con eso estarías participando por tu Nitro gratis No sé cuántas partidas tengas que jugar, eso sí, pero pues es bastante sencillo yo creo que gastarte el Nitro, o sea, ganarte el Nitro, ¿no? Porque pues obviamente nada más te registras y todos están participando Así que bueno, espero que con esto quede la duda aclarada El link de mi Discord está en mi perfil, si no le sale me pueden mandar mensaje por Instagram Que mi Instagram es Chico Empanada, así que los espero también por allá Por cualquier duda, cosa que tengan Y ya aprovechando aquí, pues también tenemos un canal de ventas Por si quieren comprar algunas cosas más baratas Ya aprovechando aquí un poquito el spam, también pueden ver todas las referencias que tenemos Solo somos dos vendedores, así que no se preocupen de que estemos saturados ni nada de eso La verdad es que tenemos bastante espacio todos los días porque vamos empezando Y pues bueno, nada, ahí los dejo con el video Muchas gracias, les agradecería que me dejan un like, comparten Y nos vemos en el próximo video, nos vemos